Más información de última hora a nivel internacional, ya que se ha registrado un terremoto de magnitud 7 grados en la escala de Richter, en una ciudad de Alaska, provocando grietas en los edificios y destrozos varios en mobiliario urbano. El Servicio Geológico de los Estados Unidos dice que el terremoto estuvo centrado a unos 12 kilómetros al norte de la ciudad más grande de Alaska. Poco después del terremoto se emitió una alerta de tsunami en las áreas costeras del sur. Alaska tiene un promedio de 40 mil terremotos por año. Además, se han reportado varias réplicas. La más fuerte de ellas fue de magnitud 5,8 grados en la escala de Richter. Esta es noticia que se está generando de última hora y nosotros la estaremos actualizando.